Retorno del equilibrio fiscal en el mediano plazo, reducción del déficit fiscal, racionalización y contención del gasto corriente, mejoramiento de los ingresos y de las prestaciones de salud, educación y seguridad públicas son las orientaciones estratégicas del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2014, entregado hoy por el Vicepresidente de la República, Presidente en ejercicio, Juana Fara, y el Ministro de Hacienda, Germán Rojas, al Congreso para su consideración. El Plan de Gastos para el Próximo Ejercicio se trata de un presupuesto austero, pero con capacidad real de financiamiento. Hace hincapié en la contención de los gastos corrientes, no contempla incremento en salarios, contiene una importante reducción de los gastos superfluos para disponer de mayores recursos para los programas orientados a la reducción de la pobreza, según explicó el Ministro Rojas. El proyecto del Presupuesto General de Gastos de la Nación se basa sobre tres pilares fundamentales, la reducción del déficit a mediano plazo, la contención de los gastos corrientes, reducción de gastos superfluos y mantener los programas orientados a la reducción de pobreza. Si bien es cierto que aparentemente parecería más pequeño, lo estamos adaptando a un presupuesto que sea medianamente razonable de ser realizado. Lo hemos pulido ya desde el proceso de transición y lo estamos presentando hoy en una versión que pensamos que es realista por sobre todas las cosas. El proyecto no solo incorpora racionalización del gasto, sino también un esfuerzo para la mejora de los ingresos a través de ajustes en materia de control por parte de la Administración Tributaria. La intención es evitar que se repita la situación actual en el 2014. El total programado para inversión social asciende a 17,2 billones de guaraníes, 3.838 millones de dólares. La participación dentro del presupuesto de la Administración Central representa el 54,8% de los gastos destinados al área social, 1,3% más respecto al ejercicio fiscal 2013. El proyecto de presupuesto general de la Nación 2014 prevé 825.000 millones de guaraníes destinados a la atención primaria en salud, 2,1 billones de guaraníes para la educación escolar básica para 1.189.698 alumnos y alumnas, 187.000 millones de guaraníes destinados para la construcción de 1.952 viviendas, 555.000 millones de guaraníes para pensión alimentaria a adultos mayores para 130.000 beneficiarios y 1,8 billones de guaraníes para inversión dentro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para construcción, mejoramiento y mantenimiento de obras viales. Este gobierno plantea mejorar la eficiencia de la ejecución del gasto público y contar con un presupuesto funcional de manera a llegar a la población con mejores servicios públicos.